Así es, tijerianas y tijerianos de corazón, lamentablemente todo tiene su final y una vez más llegó a su final la serie de Rosario Tijeras 3, que ya más de un año de su estreno y de la saga de Rosario Tijeras desde el 2016 en México, nuevamente los aztecos le dieron final y carpetazo. Así es, aunque hubo muchos cortes y muchas escenas censuradas y cortaron varios episodios en esta última temporada que volvieron a transmitir amigos, pero si ustedes quieren ver la temporada completa y sin censura y sin cortes, los 70 capítulos, ya saben que en Netflix está la temporada 1, 2 y 3 completitas. Antes de empezar, regálanos un like y una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco. Si te perdiste los capítulos de Rosario Tijeras 3, entra a nuestro canal y ahí vas a ver los resúmenes, las reseñas por nuestra queridísima ciudadana de la opinión. Tiene su sección exclusiva, todo sobre reacción y crítica y análisis de Rosario Tijeras 3. Así es amigos, rápidamente todos estamos tristes porque ya se acabó Rosario Tijeras 3 y cruzamos los dedos o teníamos las esperanzas o por ahí veíamos dos, tres informaciones que a la vez en las redes sociales eran fake news o era solamente chisme de lavadero como que dicen popularmente o también eran secreto a voces, pero pues ni eso ni fun y fa amigos, pues no va a haber Rosario Tijeras 4. Todos estábamos esperanzados que terminando Rosario Tijeras 3 por los aztecos que ya terminó, pensábamos que podría haber un milagro, algún trailer, algún spot o algo que anunciara Rosario Tijeras 4. Pero pues lamentablemente pues nanay amigos, como dicen popularmente, no va a haber Rosario Tijeras 4, si hemos visto videos de fans y aquí en el canal de la opinión lo estamos informando y desinformando para que vean la realidad que no va a haber. Si ustedes recuerdan cuando se estrenó oficialmente Rosario Tijeras 3 hace un año, al terminar rápidamente la actriz Bárbara de Regis subió un video en donde ella decía que se acabó, tan, tan, final, ya no hay nada que ya no podía, si ustedes lo recuerdan y si no, busquenlo en las redes sociales para los nuevos fanáticos de Rosario Tijeras. Pues si comprendemos a Bárbara de que ya no podía, ella misma dijo que era demasiado, que estaba cansada, que era un estrés tremendo y pues decidió ya dar carpetazo, aunque si los productores o algunos amigos le decían que continuara con la 4, pero no amigos, ella ya no pudo y no quiso y se le comprende y se la valora y fue un momento muy bueno amigos. Pensamos que fue un momento muy bueno para Bárbara porque si, fue un demasiado estrés y pues ya 3 series, 3 temporadas de Rosario Tijeras, pues la verdad se lo merece amigos. Muy bien, nosotros si realmente queríamos la temporada 4, mínimo otras 2, que podría haber en la temporada 4 si ven que ya casi todos murieron, fue matazón, muertes y todo eso en los últimos capítulos de la temporada 3, pues podríamos ver que todavía quedaron sobrevivientes, sabemos bien que la principal Rubí, la pequeña Rubí, que ya no era tan pequeña, que pues creció, el personaje principal, está Chayito, al igual que el ángel, murieron, sabe muy bien que la pequeña Rubí, fue dejada en el orfanato, convento y pues ahí se la pasó su niñez, y algo de su adolescencia, ya saben que al terminar el capítulo final, pues vemos a una Rubí ya adolescente amigos, así es, todos pensábamos que si hubiera podido ser ya Rubí años después, y pues hubiera sido fenomenal, ver que cobrara venganza, o que se dedicara a unos pasos de su mamá, algo por ahí, el segundo personaje que sobrevivió a todo eso, en el último capítulo de la temporada 3, es la teniente Pamela amigos, que ella de la policía, fue también la única sobreviviente Pamela, que sobrevivió, y ahí también hubiera sido, pues ni mínimo otras dos temporadas, para que ella también continuara, pues no sé, a lo mejor se hubiera dado cuenta de la hija de Rosario Rubí, que ya seguiría sus pasos, y otra vez regresa Pamela para detenerla, y saber bien que pues, ella la recordara, y es la hija de esta Rosario, y ahí se podría agarrar otro trama amigos, así es, y la tercera sobreviviente fue Juliette amigos, así es, la hija de Doña Marisol, y su hermana de Juliette, pero pues ya saben que en la temporada 3, pues la chica no hablaba nada, solamente Juliette, ahí está otra cuestión de que ella cuando está en el funeral de su mamá, quiere cobrar venganza, y dice que va a cobrarla amigos, ahí hubieran también sacado, esa historia de Juliette, para que, ella buscara, pues, a alguien sobreviviente, de la dinastía de esta Rosario, y pues lógico que es Rubí, y pues Juliette, buscaría por mar o tierra, a esta Rubí, ya más grande Rubí, para vengarse, de lo que pasó a Doña Marisol, que ya saben que anduvo con Eric, el youtubero amigos, por eso Juliette, ya ni siquiera se despidió de este Eric, y solamente quería venganza, ahí también podrían buscar ese camino, de que Juliette buscara venganza, pasaran los años, y Juliette tendríamos más o menos como unos 30, 30 y tantos años, y Rubí unos 18, más o menos unos 20, ahí se llevaría esa historia, el cuarto sobreviviente, que si nos dejaron pensando, y que si podría, pues, ver una cuarta temporada amigos, pero, lo vemos un poquito difícil, pero el cuarto sobreviviente, es, el maligno, y el malvado, el perverso, general amigos, así es, el personaje de Mauricio Islas, el general, que ya ven, que al final, este chayito, lo va persiguiendo, arriba de los techos de las casas, le dispara, y después, cuando quiere escapar, pues, si lo avienta, y se lo lleva a un carro, al general, y es donde aprieta el botón, para que, la bomba que tenía la virgen, pues, se activara, y es ahí, donde, queda, el general, todo abatido, pero, pero, no lo dicen más amigos, nos da a entender, que el general, pues, ahí, quedó todo herido, pero, no sabemos si murió, no sabemos si llegó una ambulancia, no sabemos si llegaron los peritos, no sabemos si llegó la policía, no se sabe nada del general amigos, solamente ahí, si se dan cuenta, todos murieron, y se ve como mueren bien feo, pero, en general, solamente quedó ahí, todo tirado, pero, no sabemos si murió, o no sabemos si vino alguien por él, y si es eso, que pudo haber sobrevivido, que alguien se lo llevara, pues, ahí también, podrían buscarle amigos, de que, en general, se recuperara, a través de los años, y ya que regresara, todo ya, pues, más, ya herido, no, digamos que, o, a lo mejor, con una venda en el ojo, o, a lo mejor, ya, sin el brazo, o algo, pero, ya, más, vengativo, que quisiera vengarse de Rubí, y buscar, cualquier manera, de donde encontrar, para terminar, con la dinastía de Rosario, y, pues, ¿quién es amigos? Rubí, así que, Rubí estaría sola, contra el mundo, primero, contra la policía, que sería Pabela, segundo, con Juliet, que también Juliet quisiera buscar a Rubí, para vengarse de lo de su mamá, doña Marisol, y por último, el general, también quisiera buscar a Rubí, para también, acabar con la dinastía de Rosario, si se dan cuenta, ahí está amigos, habría de donde buscarle, pero, lamentablemente, Rosario dio carpetazo, la producción dio carpetazo, y, pues, ahí están las cosas amigos, sería así, esa buena historia, si se dan cuenta, los únicos cuatro sobrevivientes, Rubí, Pamela, Juliet y el general, ya de ahí fuera, nadie sobrevivió, pero, ellos cuatro, podían haber hecho, una historia, ay, también, se nos olvidaba, que también sobrevivieron, lo que es, Poncho y Mia, si se acuerdan, de ellos, dos hermanos, que cuando se escaparon, de la cárcel, contó, con Rosario y el ángel, también, acuérdense, que ellos escaparon, y, desde ahí, ya no se les volvió, a ver su pista, a lo mejor, ahí, puede ser, que, Rubí, uniera fuerzas, con, Mia y este, Poncho, para que, lo ayudaran, de que, Juliet, el general, y Pamela, no, le hagan nada, a Rubí, tal vez, a lo mejor, si recuerde, Mia y Poncho, a Rubí, y si nunca se vieron, que si, les diga, quién es Rubí, que, soy la hija, de la legendaria, Rosario de Tijeras, y, solamente, ahí, Mia y Poncho, podrían ayudar, si se dan cuenta, ellos, son los que sobrevivieron, y si, podrían, todavía, buscarle, pero, pues, no hay nada oficial, amigos, puede haber, una pequeña esperanza, pero, aquí, en el canal de la opinión, nos vamos a seguir, informando, si, todavía, puede haber, alguna, esperanza, o milagro, y, pues, que, se anuncie, Rosario de Tijeras, 4, y, si no, hay que vivir, con, estos, tres, temporadas, que, son, legendarias, amigos, así es, así que, ¿cuál es tu opinión? ¿crees, que, si, hubiera habido, otra, cuarta temporada, no te gustó, que terminara? Si, fue bueno, que la, terminaran, ¿crees, que, Bárbara, tenía, para, más, o, crees, que, si, hay que, comprenderla? ¿crees, que, si, hubiera habido, Rosario de Tijeras, 4, como, lo acabamos de decir, con, los, seis, sobrevivientes, Rubí, Pamela, Juliet, General, Poncho, y Mia, así que, unos, decían, que, a lo mejor, su, hija de, Bárbara, esta, Marte, Regil, podría, ser, el, protagónico, de, Rubí, y, más, adelante, pero, aquí, un, humilde opinión, pues, como, que, pues, todavía, no, la chica, si, tal vez, tenga el porte, se parece mucho a su mamá, pero, que, le falte, a, esta, Marte, Regil, podríamos decir, que, talento, amigos, que, no, de la noche a la mañana, se gana, así, como, lo, gano, esta, Bárbara, de, Regil, tendrían, que, pasar, años, para, que, esta, Marte, se, prepare, y, tenga, el, talento, y, también, el, carisma, del, personaje, de, Rubí, y, de, que, se, iguale, a, su, mamá, o, la, supere, y, es, muy, difícil, amigos, a, eso, nos, referimos, de, que, un, no, sé, qué, que, puede, hacer, talento, pero, una, humilde opinión, no, creemos, que, por, un, lado, si, estaría, padre, eh, si, estaría, bien, que, fuera, su, hija, esta, madre, Regil, Rubí, pero, por, otro, lado, ya, lo, dijimos, por, qué, pero, pues, hay, muchas, opiniones, y, ustedes, pueden, poner, en la, cajita, de, comentarios, porque, así, es, así, se, acabamos, rozando, tijeras, pero, aquí, en el, canal, opinión, tenemos, todo, sobre, Chayito, tijeras, sigue, aquí, en el, canal, opinión, que, tenemos, otros, videos, para, ustedes, recuerda, activar, la, campanita, de, notificaciones, para, que, otros, videos, te, lleguen, inmediatamente, se, despide, de, ustedes, el, ciudadano, de la, opinión, cambio, y, fuera, ui. ¡Gracias!